hola mi gente de youtube mi gente linda como están en el día de hoy quiero traerle este videito para que ustedes vean cuando uno suba un vídeo los pasos que ustedes tienen que dar mi gente mayormente lo que están monetizados para que sepan qué hacer para que esa primera vista no sean gratis como ustedes ven los comerciales no salen de una vez entonces vamos a calle damos aquí donde está el vídeo que usted acaba de subir entonces va al lapicito en el lapicito como ve ahí está privado todo todavía no le he puesto etiqueta ni nada yo lo voy a dejar privado vengo aquí donde dice desactivada la monetización le doy aquí activo la monetización mi gente miren como miren qué facilito mi gente miren lo hay ya la activé le doy para atrás entonces le doy a guardar ahí entonces ya guardo lo que es la monetización ahí ya ven ya está activada le doy a refrescar un poquito ahí está bien vuelvo el lapicito mi gente pero para que eso para entonces ir a la miniatura como yo quiero poner una miniatura perdón que le di donde no era porque yo quiero poner una miniatura de la que yo acabo de subir lo que yo voy a hacer es que voy a poner esta miniatura que está acá yo quiero esta miniatura que va a llamar un poquito más la atención entonces ahí entonces ponemos lo que es esta miniatura ahí ya ven y entonces ya tenemos entonces el vídeo listo me damos un poquito para atrás volvemos otra vez de nuevo a donde está el vídeo ahí está y ya ven mi gente ahí está el vídeo preparado está privado entonces en qué tiempo yo voy a quitarle la privacidad de ese vídeo a ese vídeo yo lo voy a quitar la privacidad como pueden ver hay un tiempo más o menos de media hora en ese tiempo yo voy a quitarle la privacidad para que youtube como youtube está revisando el vídeo a ver si es alto para monetización aunque te vean ahí de que que tiene que activada de que el logo de dinero en verde no están activados los comerciales son mentiras entonces yo espero ese tiempo por lo menos yo le doy en mi caso yo le doy 45 minutos y a veces se me pasa hasta una hora no se desesperen y que por tener el vídeo arriba de una vez eso no 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 le sirve de nada mi gente entonces lo que yo hago es pero ese tiempo y en ese tiempo entonces yo abro aquí le doy aquí y lo pongo público como pueden ver como yo no lo voy a poner público por ahora entonces lo voy a dejar tranquilito ahí entonces así es que se hace mi gente para que cuando usted sube un vídeo lo pone privado ahí lo deja a cierto tiempo y desde que usted abre lo pone público entonces le sale comerciales de una vez a la persona entonces a esa vista que sea 100 vistas 200 vistas que cogen los vídeos de primero no son gratis mi gente entonces es eso lo que lo que yo le quería enseñar de cómo usted puede hacer la cosa para que le funcione le genera el grito mala con los vídeos cuando te lo sube porque a veces usted ve el vídeo y no le sale comercial porque no me sale comerciales y si esa persona está monetizada y esa es la razón mi gente así que ya sabe mi gente hasta aquí le dejo este vídeo y nos vemos en una próxima ocasión